Yo debí advertirle a mi palpitar Los matices juegan sobre nuestro andar Yo debí advertirle a la gravedad Perderás si es contra tu mirar Toma parte de mi mente mi verdad La motricidad de un paso singular Toma esa palabra, rotasla a sanar Y la paz del tiempo volverá Y yo, yo, te amaré cegando a la razón Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Toma el aire, queda abrida a mi cantar Responsable de tu imagen perpetuar Yo te doy mi sentimiento, mi verdad Sé que la paz del tiempo vencerá Y yo, 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 yo Y yo, yo, te amaré cegando a la razón Y yo, 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 te amaré cegando a la razón Y yo, 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 yo Yo, 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 yo Te amaré cegando a la razón 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 Te amaré cegando a la razón